Esta tarta vamos a celebrar dentro de muy poquito tiempo. Dentro de muy poquito tiempo los 5.000, porque estamos cortitos de presupuesto. Así que dentro de poco los 2.000 los comprensimos y con esta tarta ya estamos. Comienza Andalucía directo. Gracias por estar ahí. Una tarde más con contenidos como estos. Es la última moda entre las embarazadas. Moldes de escayola con su propia barriga. ¿Quieren saber para qué se usa? Son vendas de escayola que se van humedeciendo y se van aplicando sobre la barriguita de la mami. Y una vez que esté seco, pues ya en taller se lija, se prepara. Pues a partir de 40 o 50 euros se puede tener un diseño. Claro, lo hay solo de barriguita, lo hay solo con barriguita y pecho. ¡Qué bonita, Inés! ¡Qué bonita! ¡Mira, mira! Como lámpara o, por ejemplo, para guardar las cositas del bebé. Quédense que les cuento cómo se hace este recuerdo imborrable ahora aquí, en Andalucía directo. ¡Llevo, llego! Los bomberos de Sevilla consiguen rescatar a una mujer que deambulaba por una viga de 40 centímetros de ancha y que está a más de 8 metros de altura en plena carretera. El problema es que ella no era muy consciente, no se acordaba de su nombre, había tomado medicamentos y tal. Y entonces no funcionó en ese plan, no podíamos hablar con ella. Y entonces, pues ahí lo que priorizaba era actuar con rapidez. Hablamos enseguida con quienes vivieron en primera persona este suceso. Lo van a ver todos aquí, como siempre, en Andalucía directo. El juicio a la manada ha entrado en su recta final. Hoy, las puertas de la audiencia de Navarra se abrían al público, 46 periodistas y otros 24 ciudadanos entraban en la sala. Gran expectación y grandes medidas de seguridad. Hasta los bolígrafos de los periodistas han sido inspeccionados por orden del tribunal antes de entrar, por si ocultaban algún sistema de audio o de vídeo de grabación. La fiscal, la acusación particular y las dos acusaciones populares han sido contundentes en sus conclusiones. Inés Porro. Así es, el primero en exponer ha sido el Ministerio Fiscal. Más o menos en unas dos horas ha dejado bastante claro que cree que hay un delito continuado de agresión sexual, que todo ha sido sin consentimiento, con violencia e intimidación. Asegura la fiscal que las pruebas son contundentes y muy claras y además también ve ese delito contra la intimidad, puesto que la grabaron con el móvil y del robo del propio teléfono móvil. Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide 22 años de prisión y 10 meses para cada uno de los acusados. Por su parte, la acusación particular se ha mantenido también firme en todo su relato. Asegura que es una agresión sexual sin consentimiento y por tanto pide 24 años y 9 meses de prisión para cada uno de los acusados y una indemnización de 250.000 euros para la víctima. Las acusaciones populares también se han mantenido en la misma línea. Aseguran que la joven no sabía lo que se enfrentaba cuando entraba con ellos en el portal. Mañana será la defensa la que presente ese informe de conclusiones y quedará el caso ya visto para sentencia. Una defensa que quizás esperaba esta mañana que cambiase algo en esa presentación de informe de conclusiones después de estos días de juicio. Pero me temo que lo que van a hacer es reiterar todo lo que se planteó en origen, todo lo que se planteó en sus escritos de acusación, obviando todo lo que ha pasado estos 10 días. Van a tener las conclusiones y ya está. O sea, que es que no hay nada más. ¿Es posible que el juicio cambia algo? No, en absoluto. Bueno, hoy hemos hablado con Diego y con Javi, dos jóvenes bomberos de Sevilla que se han jugado la vida este fin de semana para salvar a una mujer que estaba deambulando por encima de una viga de 40 centímetros de ancho a casi 40 metros de altura, por encima de la carretera. Vean el vídeo y ustedes juzguen. Acercamos hasta allí a la esquina, que es donde es la altura del semaforese. Que estaban ahí los efectivos de la policía y bomberos intentando coger a la muchacha porque iban marineando por el contención, una rigueta que hay de contención. Ambos bomberos, uno va hacia ella hablándole y el otro bombero actuando para rápidamente cogerla para evitar que se tirase. Cuando ya consiguieron coger a esta señora incluso suscitó el aplauso de los que estaban allí. Efectivamente. Por la actuación tan eficaz que se hizo. Pudo distinguir con una mujer, con una mujer, por la coleta, que ya estaba ahí una señora esta ahí, todos los coches paralizados aquí, parados, que por eso me asombré. Y ya está. Y luego vino a continuación. Usted vive en una quinta planta y desde aquí ve perfectamente todas las vigas de esta carretera. No es la primera vez que tienen que intervenir. Sí, no, no. Desde que vivo aquí es la segunda. Buenas tardes, Fernando Andalucía Directo. Lo primero que tengo que decirles es enhorabuena. Creo que les han llegado felicitaciones de todo el mundo. Pero es un trabajo que ustedes están acostumbrados a hacer. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos acostumbrados a este tipo de intervenciones. Lo que pasa es que la diferencia con este servicio es que había muchísima gente, había mucha gente con móviles grabando. Entonces se ha mediatizado un poco y ha dado más trascendencia de la que en realidad tiene. Bueno, se le ha salvado la vida a una mujer. Es indudable que ustedes se han jugado la suya por ella. Lo hemos jugado. Podríamos haber actuado de muchísimas otras formas. Lo que pasa es que lo primero que llegamos hicimos valor al escenario y ahí lo que era una situación muy crítica, muy compleja. Era una señora que se encontraba en un mal estado y entonces ahí lo que priorizaba era actuar con rapidez. Hay un momento en el que se ve que a alguno de ustedes parece que le enseñan un teléfono o algo. ¿Era usted? Una mujer que la estaba atendiendo hasta llegar a nosotros nos avisó de que quería hablar con su madre o con un familiar. Entonces yo por ahí quise, me saqué mi teléfono particular y quise acercarme un poco a ella ofreciéndole mi móvil y a ver si de esa manera se sentaba y podría yo acercarme a ella. Pero no funcionó, entonces tuvimos que abortar un poco el plan y me guardé el móvil otra vez e intentamos ya acercarnos. Es que el problema es que ella no era muy consciente, no se acordaba de su nombre, había tomado medicamentos y tal y entonces no funcionó ese plan, no podríamos hablar con ella. Me gustaría contarles a nuestros espectadores que lógicamente estos dos profesionales tienen sus vidas y que llegarían a casa el sábado o el domingo y a lo mejor por esto de las redes sociales sus familias sabían lo que había ocurrido. Mi familia desde el primer momento, nada más que llegué al parque se lo comenté, se lo comenté, se preocuparon un poco, mi madre se puso un poco nerviosa. Al día siguiente yo me quedo con el momento de cuando llegué a casa de mi madre, mi padre me estaba esperando para desayunar, me dieron la enhorabuena, mi hermano, mi padre, mi cuñado, toda mi familia y mi madre me abrazó llorando, estaba desmurecida llorando, la pobre, ay qué peligro, no sé qué, pero muy orgullosa de ti y tal. Yo me quedo con ese momento que les damos un poco de ese... Ellos pasan mal, pasan miedo y tal, pero bueno, se tiene orgulloso de nosotros. Felicidades a esos profesionales. Nos llama Antonio, no es la primera vez que llama a este programa, pidiendo ayuda. Su mujer se sacó el carnet de conducir, ella tiene una discapacidad del 75% pero sigue sin poder salir de casa. ¿Por qué? Porque la plaza de aparcamiento que le han concedido está demasiado lejos y en un sitio poco accesible para su silla de ruedas, por lo que sigue dependiendo de su marido, a pesar de que ella se sacó el carnet para sentirse más autónoma y más libre. Este es el problema. Esto que estás haciendo ahora mismo, Isabel, lo podrías hacer sola si tuvieras el coche en la puerta o no. Claro, pero si no, no es que no puedo salir. A Isabel le encantaría salir sola a la calle, ir a visitar a sus padres o a la compra, pero para ello necesita una plaza de aparcamiento en la puerta de su casa. Ahora la tiene, pero a unos 100 metros de aquí. Nos encaminamos ahora hasta el coche, que lo tenéis aparcado ahí delante, pero ya empezamos a ver... Yo solo, ella conmigo ahora y es difícil, imagínate ella sola por aquí. Ahora mismo ves que esto es, vamos hacia abajo. Claro. Aquí ya Isabel, imposible, supongo. Aquí ya nada, aquí ya me quedo y aquí ya no puedo. Muchas veces pasa a alguien y le pide ayuda, porque claro, cuando ella sale sola es imposible, vamos. Y sobre todo cuando va para arriba. Isabel ya solicitó anteriormente que le cambiaran la ubicación y le pusieron esta plaza de aparcamiento que le obliga a quedarse más de una vez en casa. Aquí todos días, sentado aquí en el sofá donde ves, hasta que venga mi marido, cuando está de tarde, hecha 12 horas, pues no puedo salir a ningún sitio. Este es el dictamen médico sobre la situación de Isabel, hay hasta siete patologías diferentes y una minoría de un 75%. Sí, una movilidad, un baremo de nueve puntos. Si lo tuviera en la puerta no tendría que hacer todo este trayecto y la verdad, sobre todo a la hora de subir, pues no le costaría tanto. Podría hacer su vida. Además, ella es muy joven y la verdad, yo creo que se merece hacer una vida normal. La pobre no sale de casa y es una pena, la verdad. Tú eres su hijo y me imagino que también tienes que estar todo el día pendiente de ella, ¿no? Claro, yo soy su hijo, estoy estudiando, tengo mis cosas. Yo, cada vez que estoy aquí en casa, pues yo la saco y llevo donde le haga falta, pero claro, ella cuando está sola es que no puede salir, es que está incomunicada. ¿Por qué la puede decir? Bueno, pues eso, tampoco un aparcamiento, pero para mí cambiaré mi vida porque yo iría a ver a mis padres, que los tengo allá abajo, que están ya mayores, porque claro, ya los años no pasan en balde, pero es que no puedo, no puedo ir a verlos. Tengo que ir a verlos cuando me lleven mis hijos, que les digo, llévame a casa de la abuela o llévame Paco, venga, vamos a ir a ver a mi madre. Tenemos la contestación de que no, que no se lo ponen, porque es una calle que pasan muchos coches, pero como ustedes estáis comprobando, coches pasan pocos y Anchura tiene la calle para poner el aparcamiento, pero aquí estamos luchando a ver si nos hacen un poquito de caso, sobre todo por la calidad de vida de ella, que mejor es. Hola, bonita. Hola, guapa. ¿Usted dónde vive? Ahí, frente. Justo en la casa de enfrente. ¿A usted le supondría algún inconveniente que Isabel tuviera aquí su aparcamiento? No, que va. Para nada, vaya. Si se lo hicieran, perfectamente. ¿Usted también es vecino? También soy vecino de ella. ¿Vecino de la casa de al lado? Sí, dos casas más abajo. ¿Qué les parece la ubicación que le han puesto? Aquella de allí, hombre, con los árboles y una mueble, todo así no se puede desplazar hasta allí sola. Aquí caben dos coches perfectamente estando aparcados, y el aparcamiento aquí en la puerta. ¿Ustedes, que son vecinos, han firmado para apoyar que se ponga aquí ese aparcamiento? Sí, efectivamente. Hemos firmado porque vemos una cosa necesaria, que ella lo necesita, es un bien para ella, y, por supuesto, pues lo que esté en nuestras manos, estamos dispuestos a hacerlo. Isabel, no te falta gente que te apoye. Lo único que te falta es la plaza de aparcamiento. Me quieren todos, todos me quieren. El Ayuntamiento de Málaga nos confirma que talará los árboles en breve y que eliminará los obstáculos de la acera, pero no se plantea cambiar la ubicación del aparcamiento. A Isabel, esta pendiente le impedirá seguir saliendo de casa y hacer la vida que desea, porque lo que ella necesita es un aparcamiento en la puerta de casa. Bueno, pues vamos en directo ahora a Cádiz para contar lo que está pasando con este negocio del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Antonio, al final, ¿se salva o no se salva? Bueno, estoy viendo una imagen que ya me está dando a entender lo que está pasando, ¿no? Eso te iba a decir, digo, yo creo que la imagen necesita poca explicación, pero esto es lo que está pasando. Voy a dejar que Luiti siga haciendo su trabajo, que también las personas que le están ayudando lo sigan haciendo, para contarte, hemos dicho, que al final, pese a que hubo un rayo de esperanza, no ha podido hacerse nada para que Luiti mantenga un establecimiento centenario y con muchísima historia en la Plaza Frajela, justo en un sitio emblemático para el mundo del carnaval, como es el Teatro Falla. Luiti, finalmente, como veo, por lo que estoy viendo aquí ahora mismo, todo es montado, te tienes que ir. Ya vendiendo todo ya, para final de mes, día uno, cuatro, entregarle la llave ya, y ya viendo lo que hemos salido de muchas cosas y ya no creo que da esto. Desde luego da mucha lástima, ¿no?, entrar en un sitio que ha permanecido abierto ¿cuánto tiempo? Pues cerca de 100 años. ¿100 años? Desde mi padre tenía 11 años, mi padre murió con 75, y ahora hace 23 años que murió, ole eso, unos 100 años, cerca de 100 años. ¿Y que ahora te tienes que ir, que tienes que cerrar? ¿Cuándo has estado recogiendo todo esto en las últimas horas, en los últimos días, qué has sentido, Luiti? Pues rabia, mucha rabia y muchas penas. Después de tantos años y tantos sacrificios que nos ha costado esto, la verdad que cuesta mucho trabajo tener que hacer esto. y mucha gente dando ánimo, pero los ánimos se nos ha ido por los suelos ya. Ya no... Te voy a pedir un último paseo por el que es tu establecimiento, lo sigue siendo por muy poco tiempo, durante muy pocos días, Modesto, de estas paredes, hasta hace nada, hasta hace cuestión de días colgaban también muchos recuerdos, muchos momentos, todo lo que se ha vivido aquí. ¿Por qué tienes que cerrar? Porque parecía que había una esperanza, parecía que se iba a llegar a un acuerdo con la propiedad de este local, que te lo ha estado alquilando durante tanto tiempo, pero ahora ya parece que no. La propiedad, Antonio... La propiedad no ha llegado a buen puerto, como se puede decir, porque el señor nos ofrecía un local, un local que estaba en bruto, después teníamos que dejar esto en este mismo mes, y dejarlo todo en ese local, el local lo hemos visto, hay que echarle una millonada, ya le he echado yo bastante dinero a esto, para que tengamos que darle más dinero a ellos, en el sentido de que, ¿de dónde íbamos a sacar dinero? Dinero no teníamos. Hay que decirmos esto, que a Luiti ya le había cumplido el contrato, que se le había dado una prórroga por parte de la Fundación Adolfo Carneiro, una fundación que depende del Obispado de Cádiz y Ceuta, de la Iglesia, una prórroga para que siguiera aquí unos meses, pero que incluso esa prórroga ya había finalizado justo ahora, y que Luiti lo que intentaba es quedarse aquí un poco más de tiempo. ¿Y un poco más de tiempo por qué? Porque tengo entendido que aquí hay otros locales que también son propiedad de la Iglesia, y que ellos sí tienen todavía un alquiler en vigor. Tiene el de la esquina al estanco y la carnicería también tiene todavía alquiler. Nosotros pedíamos que por lo menos uno o dos años, decía que no, que no es imposible. ¿Llegaste a pedir seis meses? Seis meses y dándole dinero por adelantado y todo. Y nada, nada, que teníamos que irnos este mes y teníamos que salir de aquí. ¿Qué va a hacer este hombre ahora? Tanto como nosotros, también está la pisería y todo. ¿De qué va a vivir? Es lo que nos preguntamos ahora todos, Luiti. Ahora, una vez que está todo esto recogido, que entregas las llaves, ¿qué te queda a ti? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, como yo le decía a la administración de donde tenía que pagar el local, que me dejaba en la calle, como en familia. Yo ahora mismo no tengo nada. ¿Qué familia tiene? Intentaré buscar ahora por ahí, entregar mucho currículum, y ver algunos locales que estén ya preparados, que se haga algún traspasito o cualquier cosa de esas. Con hijos, es decir, una familia que... Hombre, tengo dos hijos estudiando y tú sabes, y mi mujer no trabaja. Pero bueno, Antonio, lo más sorprendente de esto, lo que nos sorprende a nosotros, nos cuesta creer que la Iglesia deje en la calle a un señor que tiene familia a su cargo y que lo deje sin posibilidades de supervivencia y de buscarse la vida. ¿Qué dice la Iglesia? Hemos intentado ponernos en contacto con ellos a través del Obispado. Insistimos, realmente todo el patrimonio inmobiliario se gestiona a través de la Fundación Adolfo Carneiro, que depende de la diócesis, de Cádiz y Ceuta, del Obispado, pero desde el Obispado dicen que ellos no tienen nada que ver, que en todo caso será la administración de esa fundación, que no ha tenido a bien atendernos, y tampoco se nos ofrecen más explicaciones, no se nos dice qué va a pasar con prácticamente todo este edificio en el que nos encontramos, que es propiedad de la Iglesia. No sabemos qué intenciones hay. Bueno, dicho queda. Continuamos. Han pasado más de dos días de ese terrible infierno y los vecinos de este bloque de viviendas aún no pueden volver a casa. Era una entorcha, desde la primera planta hasta la última planta. Mis padres estaban ya con mi fuego en la espalda. Y el humo eran algunas personas mayores que no podían ni chillar, eran golpeando con las manos las persianas para hacer ruido, para que supiesen que estaban ahí. Una vecina fallecida y otra que se recupera en el hospital. La última hora de este trágico suceso aquí, en Andalucía Directo. Volvemos inmediatamente. Y me decís que están besando y en la boca. Aquí lo que hay, Miguel, son malos, no hay buenos ninguno. Estamos en plena campaña de recogida de los níscalos, pero expertos como ellos dicen que esta seta autóctona pasa por su peor año. Porque no hay agua. El agua es lo más importante para el níscalo. Escasez del níscalo por la falta de lluvia que afecta a vecinos y a hosteleros que no pueden abastecer la demanda de sus clientes. Hasta los mismos clientes lo traen, se les hace. Algunos han sido previsores, como Francisca, que los tiene congelados del año pasado. Un producto estrella que hoy vamos a tener el privilegio de probar gracias a Francisca. Y será aquí, ¿verdad? En Andalucía Directo. En Andalucía Directo. Y miren lo que ha pasado en Jerez. Otra vez la factura del bandarismo que sigue creciendo con la quema de contenedores. El ayuntamiento cree que son actos premeditados y dice que ya son 150. Los contenedores calcinados, en lo que va de año el coste, superan ya los 150.000 euros. A ver quién aguanta todo esto. Bueno, ya han pasado ya más de dos días del incendio que se produjo en un edificio de Granada y que causó la muerte de una mujer. Y aún hay vecinos que no han podido regresar a sus casas. Muchos de ellos recuerdan los momentos trágicos que vivieron mientras otra de las vecinas se recupera todavía en el hospital. Algunas personas mayores que no podían ni chillar eran golpeando con las manos las persianas para hacer ruido para que supiesen que estaban ahí. Pero por favor, que alguien llame a los bomberos, que la casa se está quemando. Piden auxilio los vecinos de este edificio de la calle San Juan de Letrán. Los bomberos no dan abasto. No se puede hacer nada por salvar la vida de una vecina de 73 años. Las llamas se extienden rápidamente y suben desde la planta inferior a lo más alto del inmueble. Han pasado más de dos días de ese terrible infierno y los vecinos de este bloque de viviendas aún no pueden volver a casa. Ahora mismo es que hasta que no esté la policía judicial y después un perito que verifique si la estructura se sostiene o no, pues no, está prohibido entrar, no podemos entrar. Vivía en el tercer piso, uno de los más afectados, justo al lado de la mujer que falleció. Otra de sus vecinas de planta permanece ingresada en el hospital. Hoy se encuentra alojado en un hotel y solo piensa que puede contarlo. Mis padres estaban ya con el fuego en la espalda. La vecina justo de al lado, este es el tercero B nuestro, la del A, esta mujer tiene camaduras en la espalda y creo que todavía está en el hospital para tratamiento. O sea que ha sido muy gordo. A Rafael le cuesta despertar de esa horrible pesadilla. Junto a su mujer, enferma de Alzheimer, tuvo que ser rescatado por la terraza de su piso. Usted tuvo que ser rescatado con una grúa en la terraza. Y mi mujer también. Y su mujer también. Que tiene ya 86 años. El incendio de unas dimensiones impresionantes dejó más de una treintena de heridos que ya han sido dados de alta. Mucho miedo y momentos de auténtico pánico. La primera función fue poder meter las escalas aquí que nos encontramos con las distributadas de los chavos que nos encontramos en la calzada. Los derribamos, nos metimos con las escalas, unas por la plaza San Lazo y otras por aquí por la estafón de Letrán. Y empezamos a evacuar gente. En una calle sin salida, los bomberos parece que encontraron dificultades para realizar su labor debido a unos volardos situados en el asfalto. 25 pisos afectados, algunos completamente destrozados y calcinados. Daños importantes. Hoy han sido pocos los vecinos que se acercaron hasta este lugar y los que lo hicieron no tenían fuerza para hablar delante de la cámara. Se puede haber iniciado en la primera planta pero estaba generalizado. Por el hueco de escalera se ha transmitido el humo y el calor y estaba todo generalizado. Era una antorcha desde la primera planta hasta la última planta. Lo más lamentable las desgracias personales que sean lamentablemente personas queridas porque somos una comunidad bien avenida y lamentablemente eso es lo más desesperante. Lo demás, pues esperemos que las administraciones y compañías de seguros se hagan cargo de la tragedia y arrimen el hombro. Continúa la investigación para esclarecer las causas de este incendio mortal. No se descarta ninguna hipótesis. Tremendo lo que ha ocurrido este fin de semana en Granada. Bueno, enseguida les vamos a contar qué tal va a ir el tiempo en las próximas horas porque a partir de mañana las cosas cambian en algunas provincias. Pero antes vean lo que ha ocurrido en las piscinas cubiertas de Jaén. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar. Y en eso estamos en intentar descubrir qué es lo que está pasando y qué está pasando o qué puede estar pasando si es que realmente está pasando algo porque los niveles son los correctos. Se quejan por las molestias que les ocasiona el baño en estas instalaciones. Hinchazón de ojos y picores dicen son algunos de los síntomas. Es normal que tú entres en una piscina y haya cloro pero lo que no es normal es que tú estés un rato nadando a una alta intensidad no hace falta que sea muy alta y empiezas a toser o te empiezas a picar la garganta o te pique el cuerpo en algunas ocasiones. Pues cualquier persona que venga a echar una hora de nado se nota. Casos especialmente graves entre los jugadores de Waterpolo que durante el partido no pueden utilizar gafas. ¿Qué te pasó a ti el fin de semana? Pues tuvimos el partido de Waterpolo y salimos todo el equipo después de los partidos con los ojos muy rojos e irritados y tuvimos que salir urgencias porque teníamos mucho picor y ya de vez en cuando te empezaba a llorar mucho el ojo y ya no podías ni abrirlo. Nos dijeron que tuvimos suerte en esta ocasión porque no teníamos la córnea dañada pero que podíamos haberla tenido perfectamente con algún daño. Incluso a una compañera la tuvieron que poner una mascarilla porque se tuvo una lesión en la vía respiratoria. Lo pasasteis mal tú y el resto de compañeras. El equipo, incluso los equipos visitantes que vienen hay muchos que dicen que es que nuestra piscina no le gusta por lo mismo porque es que la situación es muy extrema, muy mala. Yo, por ejemplo, otro día tuve que salir y tenía que irme para el pueblo y tuve que esperar más que una hora una hora porque no podía coger el coche y no veía nada, nada. Viene Sanidad ahora por la mañana y dice que el nivel está a 1,5 y a 7,2 el pH. O sea, está correcto. El pH puede estar entre 7,2 y 8 y lo tenemos, como veis en la máquina, a 7,37. ¿Los niveles son normales? El nivel está en el centro de lo que aconseja la Junta de Andalucía. ¿Aprueba cada cuánto tiempo se debe realizar en una piscina? A nosotros no la exigen una vez al día pero aquí se hace tres. Se hace por la mañana, a mediodía y por la noche. De un tiempo a esta parte yo no noto nada. Yo concretamente como usuario. ¿Pero porque utiliza gafas también? Entiendo que sí. Lo veo muy suave. Lo veo bastante bien. No tengo ninguna molestia ni nada. Desde el Patronato de Deportes han aumentado los controles y buscan la causa de un posible problema que dicen no está en el agua. Realmente no sabemos qué está pasando en la piscina y estamos en ese proceso de investigación. Hemos hablado con la empresa de los extractores de ventilación, hemos hablado con la empresa que suministra los productos químicos para que nos aporten otras soluciones y ya estamos barajando todas las posibilidades que se puedan dar El cloro puede ser dañino pero la cantidad que hay en el agua no es peligrosa para la salud en absoluto. De hecho, que haremos nuestros cursos nuestros pequeños vienen a nadar a diario. Yo como padre lo que estoy es cansado ya de ver a los niños venir todas las semanas porque esto no ha sido este sábado. Es durante este año y el año pasado igual. Cada semana, cada día que van a entrenar. Cuando vuelven, vuelven con los ojos rojos, rojos como un tomate. Habrán lesiones de retina, habrá lesiones de conjuntivitis crónica. Cuando ocurran, que no nos digan que no nos hemos quejado. Estos usuarios aseguran que a pesar de las molestias no van a dejar de practicar deporte, por lo que esperan una pronta solución. Pues vamos al tiempo. Para mañana, cielos nubosos en gran parte de la región con intervalos en Almería. Se prevén lluvias a partir del mediodía que comenzarán por el oeste y se van a desplazar de oeste a este. Es el mapa previsto para mañana. Vamos como siempre, provincia a provincia. El detalle lo comenzamos hoy por Almería. Margot Tierrez, cuéntanos. Pues aquí en Almería prácticamente nos hemos quedado esperando la lluvia porque había previsión y han caído cuatro gotitas en algunas zonas sobre todo costeras de la provincia. Poquita lluvia, prácticamente nada, ya digo, ha chispeado y mañana más de lo mismo porque tan solo hay un 35% de riesgo de precipitación en las primeras horas del día. O sea, que dos días en las que prácticamente y la vemos. Eso sí, miércoles y jueves sí que hay un 100% de riesgo de precipitación en la provincia de Almería. Parece que va a descargar esos dos días. Agua bendita del cielo que tanto necesitamos y de momento nos conformamos y eso sí con que tenemos prácticamente ausencia de viento y temperaturas todavía agradables, 21 más o menos de máxima, 8 de mínima, bastante menos en el interior. Eso sí, yo constato que a fecha de hoy es el primer día que me he puesto un jerselín y el cual constata que van bajando las temperaturas. ¿Ven ustedes cómo van a cambiar las cosas? ¿Si va a llover en Almería el miércoles y jueves? ¿Antonio, en Cádiz va a llover mañana o no? Aquí también porque el viento que tenemos ahora no de hecho presagia eso. Agua, para poner fin a 23 días que lleva sin llover en Cádiz, que no está nada mal. Porque mañana esas nubes van a dar paso a cielos completamente cubiertos en prácticamente toda la provincia. De hecho, por la tarde, a última hora ya, no se descartan las primeras precipitaciones que sí que serán más probables y ya parece que nadie nos va a salvar de ellas en la jornada del miércoles que será un día de paraguas aquí. Por lo demás, un viento de levante que por la tarde irá a flojo y temperatura realmente con muy pocos cambios. De hecho, durante el día seguimos necesitando la manga corta, 21 grados, por la noche eso sí, refresca y nos quedamos a 9, ¿no es esto? Pues ya sabemos que también va a llover en Cádiz, en Córdoba, Carmen Ramos, Carmen Ramos, ¿se nota ya el cambio? Estamos felices por Córdoba porque ya hemos notado también ese descenso de las temperaturas, más aumento de la nubosidad, el sol que ha ido desapareciendo a lo largo del día y ¿qué anuncia esto? Que por fin mañana podría caer agua, pero no solo mañana sino que también pasado mañana nos podrían acompañar las lluvias. Yo digo que mañana estemos prevenidos porque prácticamente todo el día se anuncia caída de agua. Esperemos que sea en cantidad suficiente para aliviar la situación de nuestros pantanos en Córdoba. Decir que las temperaturas van a bajar, mañana las mínimas están en torno a los 7 grados, las máximas en 17, a partir del jueves ya ponemos los grados en negativo, hará mucho más frío y atención porque hay cota de nieve. Nos quedamos con un dato significativo que mañana y pasado mañana puede por fin volver a llover en Córdoba. Bueno, pues si hay cota de nieve por Córdoba, María José, en Jaén, ni te cuento, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, por ahora no, pero esa cota de nieve que baja va a ser a partir del miércoles. Lo que estamos esperando como agua de mayo es esa lluvia que parece que llega ya por fin mañana. Va a ser mañana por la tarde y sobre todo en las zonas de sierra porque como decimos hasta el miércoles la lluvia no va a ser generalizada y el miércoles incluso podría caer algo de nieve porque lo que bajan y de forma considerable son las temperaturas. Mañana todavía se mantienen las máximas en torno a los 17 grados. La mínima también sube un poquito en torno a los 5 pero como decimos a partir del miércoles descenso considerable de las temperaturas y la llegada de lluvia. Así que ya aquí en Jaén también a partir de mañana ese paraguas, ese abrigo gordito que nos va a hacer falta. Abrigarse, abrigarse. Juan Carlos, en Málaga un poquito menos quizá, ¿no? o también. Pues sí, un poquito menos, un poquito menos. De hecho van a subir las temperaturas, ahora te cuento porque nos ha pasado como en Almería, aquí esperábamos hoy algo de lluvia, no ha llegado esa lluvia pero parece ser que mañana sí lo van a hacer por la tarde. De momento por la mañana amaneceremos con bancos de niebla, con mucha nubos y tanto en toda la provincia. Los cielos irán poniéndose poco a poco cada vez más negros y ya por la tarde esas nubes descargarán chubascos sobre todo en las sierras. Como decimos, las temperaturas aquí van a subir un poquito incluso, las máximas se van a quedar en 21 grados y las mínimas, eso sí, seguirán siendo fresquitas de 9 grados. Gracias Juan Carlos, enseguida volvemos a Málaga, Sevilla, Inés Corro. En Sevilla ya se empieza a notar ese descenso de las temperaturas, muy poquito pero se nota sobre todo a primera hora del día y a última hora, por eso estamos al ladito de un puesto de castañas que nos dé calorcito. Mañana habrá que coger el paraguas, la probabilidad es del 80% según la Agencia Estatal de Meteorología de que llueva en Sevilla y estarán los cielos bastante cubiertos. El miércoles será el día más fuerte de aguas esperas y que los campos seguro que lo agradecerán. Nosotros ya estamos abrigaditos y al lado de las castañas, Roberto. No te la lleves, si son para mí. ¿Cómo no? Estas son mías que vamos a echar el ratito ahora. Bueno, enseguida estamos con Inés Porro que hoy nos va a contar algo muy importante y novedoso. Vamos ahora a Granada, Carmen González. Frío, lluvia. De momento ni frío ni lluvia. Mañana según la previsión parece que sí con un 85% de probabilidad. Pasado mañana con un 100% de probabilidad. Es decir, que llueve sí o sí a lo largo de esta semana. ¿Cuánta lluvia? No lo sabemos. ¿Habrá nieve? De momento mañana la cota se sitúa en torno a los 2.500 metros e irá bajando progresivamente a lo largo de la semana. Hasta el jueves aproximadamente quedar en 2.200, 1.900. Ahí, ahí. A ver si vemos la nieve. Lo que sí vamos a notar es un bajón de temperaturas. Para mañana de momento, no es tan mal, 19 grados de máxima, 6 de mínima, pero eso sí que bajen, que ya va tocando el frío en Granada. Sí, pues sí. Oye, estoy deseando ver lo que me tienes preparado para el derecho de hoy. No decimos nada, pero enseguida estamos en directo contigo en Granada. Carmen, gracias. Y terminamos nuestro repaso meteorológico en Huelva, Lola, Tregoso. Buenas tardes, porque va a llover. Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Mirando al cielo estamos modesto, deseando que llueva, porque ya para hoy se anunciaban lluvias y no desesperemos porque pueden todavía aparecer en las últimas horas del día. Serán dispersas, serán ocasionales, pero serán el anticipo de lo que nos esperan en los próximos días. Hoy los cielos han estado cubiertos, el sol ha salido en algunos ratitos, las temperaturas han bajado un pelín, pero mañana van a amanecer completamente cubiertos. Se esperan lluvias generalizadas, no demasiado intensas, pero desde las 12 de mediodía y en toda la provincia, especialmente en la Sierra de Araz, van a caer un poquito las temperaturas, las máximas van a ser de 19 y eso parece que el miércoles van a seguir no solo bajando las temperaturas, sino lloviendo. Que tanta falta hace para el campo. Hoy escuchamos, por ejemplo, al presidente de los olivareros que vuelva a decir que está siendo un desastre la campaña porque no llueve. Ojalá que en las próximas horas la cosa cambie. Y que no hay níscalo, ¿verdad, Lola? No hay níscalo. Se nota en el campo y se nota en pueblos, por ejemplo, como Hinojos, donde el níscalo es una fuente importante de ingresos. A estas alturas los hosteleros deberían estar ofreciendo una carta cuajada de platos con setas y, sin embargo, los únicos afortunados son los que las han congelado de un año para otro. Y hay que recordar que, aunque no es la actividad principal, hay muchos vecinos de Hinojos donde tienen un pequeño ingreso, una actividad complementaria para poder tener unas navidades un poquito más holgadas. Nuestra compañera Lorena estuvo hace unos días con ellos y la situación pues les tiene preocupados. Vamos a verlo. Aquí los que hay, Miguel, son malos, no hay buenos ninguno. Volviendo a la vuelta porque aquí hay una idea de culo. Estamos en plena campaña de recogida del níscalo, pero la imagen en abundancia de esta seta autóctona que veis es solo un recuerdo de Antártir. Francisco, ¿por qué no hay seta? Porque ha lloviado. La lluvia es la más importante para la seta. ¿Podríamos decir que es el año más malo que ha habido visto? Más malo. Miguel, ¿cuántos años lleva usted recogiendo hongos? 50 años. ¿Y esta campaña es normal? Esto no lo he conocido yo de la vez que tengo. ¿Esta sequía es normal? Esta sequía no es normal. Si llueve dentro de 10 días bien llovido, el nícalo se coge en cantidad. O sea, que la campaña se podría salvar si llueve. Aquí la cosecha en Hinojo se podría salvar a mitad. ¿El año pasado cuánto recogías al día, por ejemplo? El año pasado recogía yo al día por 300, 400 kilos. ¿Y este año? ¿Hoy, por ejemplo? Hoy, por ejemplo, el día coge 8 o 10, lo que estás viendo. El que coja esto es afortunado. es capitán de enera. Escasez del níscalo por la falta de lluvia que afecta a vecinos y a hosteleros que no pueden abastecer la demanda de sus clientes. ¿Un capitán de níscalo? Este año, Manuel, ni uno siquiera hemos podido poner. Anda, pues ya vamos, ha buscado, ha encontrado árbol. Pero está la cosa escadecida del todo. Es muy importante porque se ponen muchas raciones. Siempre ha habido muchísimas setas y se han traído las casas enteras. Hasta los mismos clientes lo traen, se les hace, se lo toman entre amigos, se lo comen, sus hongos, se lo hacen la plancha y eso siempre en hinojo ha sido muy bueno. Aquí hace muchísimos años que no hay tanta sequía como este año de hongos. Durante todos los años siempre ha habido mucho, pero este año por la sequía... No es que no hay, este que está aquí fue hace dos años también, que también cogimos mucho. Nos liamos a coger, a coger, nos ponemos un poco contentos cuando vemos aquí hay uno, aquí hay otro. Nos liamos a coger. Además que a vosotros los hinojeros gustan, ¿no? A nosotros sí. Mira, mi padre lo guisaba muy rico. Yo los hago, pero pobrecito, yo los hacía comer, pero no me sale tan rico como es. Y todavía en mi casa, en la semana pasada me comí el último bote que yo tenía congelado. Francisca, algunos han sido muy previsores como usted y los tenía congelados del año pasado. Sí, del año pasado. Claro, como hubo muchas zetas, pues entonces cada vez que me traían no nos la podíamos comer todo de golpe. ¿Y este año con la sequía, qué piensa usted? Ni uno. Pues que no estamos comiendo esto. Porque es que no hay ni uno. Él ha salido dos veces y nada, ha venido sin nada en el canasto. Me han dicho que usted en la hinojera que mejor sabe cocinar hongos de toda la barriada. Bueno, yo no sé, también habrá personas que lo dicen tan vigo que yo no. Qué bien ese producto que me gusta tanto. Tanto yo qué sé, la gente que le encanta, yo le doy hasta amigos de Madrid. Bueno, Francisca, vamos a probar esa zeta con pechuga, ¿no? Vale, vamos a probarla. Espero que estén buenas. Yo la he hecho con todo el mero del mundo, con todo el cariño. Nosotros lo sabemos y Andalucía Directo no va a desperdiciar un manjar así, que este año no hay ninguna. Vamos a hacer la prueba. A mí me saben buenas. Buenísimas. 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 Este es el Choco de Huelva y se puede hacer en albóndigas, aliñao, guisao o como más sale. ¡Venga el Choco, por favor! Los sábados por lo menos 25 kilos puede salir. ¿De Choco frito? Sí, claro. ¿A qué tiene buena pinta? Pues eso se llama Choquito al Triqui Triqui y solo de esta cocina salen más que 100 al día. Es una receta de mis familiares y ya voy yo hace 50 años con ellos así que creo que hemos aprendido a hacerlo bien ya. Aquí en Huelva el Choco tiene que estar en todos los bares. Bien sea con haba, con arroz, con patata, en salsa, la riojana. El Choco tiene mil maneras. Y no nos vamos a ir sin probar las famosísimas habas con chocos, la ruta más conocida de Huelva hoy como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vamos a un sitio que queremos que conozcan. Estamos en Jaén en un albergue muy especial del que se va a hablar y mucho a partir de ahora. ¿No es así María José? Así es, el albergue de temporeros modesto que hoy ha hecho su apertura digamos oficial aunque es el caso que en los últimos días ya desde anoche se está quedando más gente porque esa campaña de aceituna que va a empezar próximamente en los próximos días pues hace que estos albergues se llenen de gente en busca de trabajo y hay que estar preparados Cati que era la coordinadora de estos albergues temporales como decimos hay que estar preparados para toda esa cantidad de gente que viene a Jaén en busca de trabajo en la aceituna. Efectivamente como años anteriores nosotros desde el principio de semana estábamos preparados para poder abrir las puertas a todos aquellos temporeros que vengan a Jaén y que se desplacen por la provincia para buscar su trabajito y estos días hoy hemos abierto oficialmente pero hemos estado atendiendo todo el fin de semana a todas las personas que han llegado a Jaén. Estamos viendo que es la hora de la cena aquí se cena tempranito y es que en el albergue no solo se ofrece alojamiento para aquellas personas que están buscando trabajo sino también comida. Sí tienen todas las comidas desayuno almuerzo y cena también aseo duchas zona de descanso para leer ver la televisión juegos de mesa que pasen un rato en convivencia y bueno y atendemos todas las necesidades básicas tanto alojamiento como comida y aseo. Hoy estamos viendo que curiosamente hay poca gente cuando ayer tuvisteis una gran afluencia cruzamos las dedes y decimos que es buena suerte que puede ser que muchas de esas personas a lo mejor ya hayan encontrado trabajo porque así es como medir el tránsito de gente durante estos días ¿no? Efectivamente anoche pernoctaron 119 personas en este centro y esta mañana hemos dado como más de 30 billetes de personas que han decidido marcharse a la provincia para buscar su tajo de trabajo Vamos a preguntar a uno de ellos que según me comentaba tú es la primera vez que vienes a Jaén en busca de trabajo Sí primera vez ¿Te lo ha recomendado algún amigo algún compañero que ha dicho en esta época Jaén época de la aceituna? Tengo un jefe aquí yo llamo a mí y yo vine a trabajar con ellos O sea que ya tienes el tajo cerrado para estos próximos días o vas en busca de ¿Cómo? ¿Ya tienes trabajo cerrado o vas a buscar a partir de mañana? No, tengo trabajo y mañana enganchamos Mañana ya enganchamos Sí Personas como ellos desde una noche se pueden quedar hasta tres noches el albergue va a estar abierto durante los próximos dos meses y aquí todo jornalero que quiera buscar trabajo puede quedarse aquí tiene más facilidades Merecía la pena contarlo merecía la pena que ustedes lo conocieran lo que nos da pena es no tener más tiempo para enseñarle todos los detalles que tiene ese nuevo albergue más importante de la provincia de Jaén Cambiamos de rumbo saben ustedes que a esta hora de la tarde casi siempre nos metemos en los fogones en las cocinas en esas cocinas con las que todos nosotros disfrutamos a diario ¿Qué puede salir si fusionamos queso de oveja y jamón ibérico de los pedroches se lo imaginan? pues algo tan delicioso como lo que hoy nos enseña Carmen Ramos que envidia me da chiquilla en una quesería de los pedroches de Córdoba presentada por tres hermanas Vanessa Cristina y Rocío que acaba de ser ama grandes especialistas en quesos acaban de elaborar uno con lo mejor de lo mejor de nuestra sierra Teníamos que utilizar nuestro jamón ibérico de los pedroches para hacer un producto más exquisito todavía Seguir innovando ¿no? Por supuesto Creo que está todo agotado ¿puede ser? Sí Ahora mismo para navidades ya no tenemos nada porque este queso está ya para Semana Santa Es de queso de oveja de leche cruda y nada la curación que tenga que va a tener de este queso será unos cuatro meses exactamente más o menos para Semana Santa Paladar ¿cómo es este queso con el jamón? ¿Cómo casan ambos productos? Es un sabor muy peculiar porque une el sabor del queso curado de oveja con el sabor saladito que tiene el jamón y el jamón ibérico Manuela ¿toda la familia unida? Hombre claro con los quesos con el jamón con el jamón con todo ¿qué sacrificio supone para ahora todos estar aquí trabajando tantos días? Muchos sacrificios porque tener niños como tienen mis hijas familia y todo eso es un sacrificio muy grande mira voy a probar un poquito de queso a ver este por favor cojan este a ver coja usted como de trozos de jamón a ver ¿a qué sabe eso? muy bueno jamón ¿no? ¿ha descubierto el ingrediente el jamón? jamón ¿cómo está el paladar? bueno bueno muy bueno después de cuatro meses de curación ese es el resultado un queso de oveja ¿con qué? con jamón el queso de las buenas ovejas de los pedroches ¿verdad? claro que sí de nuestra propia oveja que viene directamente la leche diaria aquí para fabricarla tan más vamos se ve el colorcito amarillito y el jamón ahí queda además que gusto si lo probamos a ver bueno fantástico si lo probamos es un queso con mucha entidad fuerte ¿no? y cremosito también tiene cremoso y saladito del queso del jamón para estas fechas por ejemplo ¿cómo se lo lleva la gente? para probarlo le parece que está bueno sí claro además este año estamos preparando platos que tengan toda la variedad de nuestros quesos y claro el producto de trisa va a ser el jamón ¿sois tres hermanas? ¿os habéis criado entre ovejas? sí ¿en medio rural? sí 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 mis padres llevan con las ovejas más de 20 años y nosotros pues de chiquitas llevamos aquí ¿qué os gusta de este mundo? pues estar cerca de la familia vivir en el valle porque es uno de los mejores vases que existe en España por decirlo y nada y poder fabricar nuestro propio queso y que tenga el éxito que tiene que merecía la pena que sí ese pedazo de fusión andaluza por los cuatro costados enseguida van a ver lo que tiene que contarnos hoy Inés Porro está empeñada por esto insiste insiste que quiero que la gente esté preparada para lo que voy a enseñar para lo que voy a anunciar pero antes vamos a seguir comiéndonos vamos a Huelva y si vamos a Huelva hay que hablar de ese pedazo de ruta del choco que se han montado qué maravilla quedan un montón de días por si usted quiere pasarse y disfrutar degustando todo lo bueno que tiene la tierra de Huelva vean esto vamos el chocito de la costa de Huelva oiga aquí está no hay otro igual este es el auténtico choco de Huelva y se puede hacer en albóndigas aliñao guisao o como masale si un barco de Huelva no tiene choco frito entonces eso como que no pues el choco solamente lleva choco en tira aceite de oliva y harina nada más ni sal no, no el choco es un poco sabroso los sábados por lo menos 25 kilos puede salir ¿de choco frito? sí claro ¿viene del Andévalo hoy a Huelva de compras navideñas? compras, sí y ha dicho no me voy sin tomar media de choco ¿cómo no? es exquisito además para mí el mejor pescado de Huelva es choco no sabemos si el mejor pero desde luego el más reconocible y ahora es su semana vivan las tapas con chocos tres tapitas una albóndiga de choco otra de choco aliñao y otra de choquito con agua pero ya Juan ¿cuántos kilos de choco has comprado hoy por ejemplo? hoy 16 kilos ¿y salen todos? sí, sí hoy solo todos ¿choco? mentira porque si ponemos choco a la plancha es diferente la albóndiga aparte y los chocos aliña aparte a ver cómo está la albóndiga de choco ¿de 1 a 10? me voy a poner 24 buenísima, ¿no? un escándalo hija niña recetas de siempre y algunas familiares y secretas como esta el choco al triqui triqui sí señor la verdad que un choco una receta de mis familiares y ya voy a 50 años con ellos así que creo que hemos aprendido a hacerlo bien ya choco de la tierra mucha salsa de tomate ahí va ahora siguiente la sal además tiene que ir en este orden pero si no no sale como tiene que ir y ahora la salsita del triqui triqui igual también otra proporción de otras 4 cucharaditas Eduardo ¿cuántas tapitas de choco al triqui triqui puede servir al día? pues un fin de semana un viernes que es cuando más fluencia de público unas 100 aproximadamente aquí tenéis el choquito al triqui triqui listo para que lo probéis ya lo dice el dicho eres más de Huelva que un choco en total 56 restaurantes participan en la ruta del choco y no puede faltar el guiso de habas con choco que es el guiso típico de Huelva ¿y qué lleva? lleva el choco de trasmayo las habas baby un refrito de cebolla y de ajo junto con una rebanadita de pan frito un ajito crudo aceite de oliva virgen extra el vino fino y el majadito de comino en grano vamos rehogando bien el choquito que quede un tono doradito hacemos el refrito de cebollita y el ajito muy picadito ¿vale? y que quede bien doradito Adela que quede bien no doradito Lola ¿no? que quede como transparente ¿vale? porque esto va después con el guiso del choco es que cada maestrillo tiene su librillo es difícil hacer un plato que no esté bueno con choco ¿no? dificilísimo bien sea con haba con arroz con patata en salsa la riojana el choco tiene mil maneras con pimentón mazanilla pan frito y paciencia se remata este plato de cuchara tan típico de esta época ¿eh? que bueno chiquillo a la villa al lío que esta no es para nadie esta la probamos nosotros si gustan mmm como te cuida Lola como te cuida bueno Inés ¿qué tienes que contarme? ¿esto qué es? algo que me hace especial ilusión porque aquí Modesto Barragán en este libro están 20 años de muchas horas de carretera de trabajo de ilusiones y de mucho sabor en Andalucía y es que Andalucía Directo está recogida en este libro lo que es todo de su parte gastronómica presentamos la guía de los sitios de Andalucía a los que hemos ido evidentemente no todos hemos elegido 20 por provincia por aquello de los 20 años 20 sitios por provincia también productos dulces ustedes muchas veces se preguntan cuando nos ven pero ¿dónde va esa chiquilla a comer? ¿dónde se come por ejemplo en este caso Inés las cuñas gigantes como esta? ¿dónde las puedo comprar? pues eso estará en este libro ¿dónde Carmen Ramos disfruta de la tortilla? eso estará en este libro ¿dónde come Mar Gutiérrez ese arroz tan exquisito de Mojácar? estará en este libro 20 años a disfrutarlo mira que guapos estamos ay que ilusión mira estáis vosotros estamos nosotros también por la contraportada y todos los sitios estarán aquí recomendaciones algunas recetas los lugares secretos que teníamos ya no serán tan secretos pues como este donde estoy ahora en la confitería Navarro en los palacios donde Manolo está trabajando en lo que más le gusta lleva haciendo tantísimos años en el dulce buenas tardes aquí estamos endulzando un poquito la vida de los palacios y Manolo por ejemplo y su confitería está también por ejemplo en este libro hemos seleccionado una confitería con muchos años de historia donde hay tres generaciones detrás mucho esfuerzo y mucho cariño un chocolatito y sin nada dos velas y medio ah pues como tú te relamías y la gente nos preguntaba por eso decimos claro veinte años a disfrutarlo el mejor regalo de las navidades donde puedo comprar por ejemplo este cisne de nata chocolate para las navidades pues tengo que mirar el libro y en el libro en fin nos lo hacemos en tres tamaños de repostería pequeñito normal para una persona y ya en forma de tarta para cumpleaños y otras celebraciones claro porque hay que decir que Manolo que sabe mucho de los gustos del programa hace los dulces de varios tamaños mira este por ejemplo es un pionono gigante ¿no Manolo? sí, sí pionono gigante a ver cógelo tú que yo es que no puedo que se me va a partir no tiene bandeja no tiene bandeja es un pionono además fíjate es un pionono además hecho ¿cuánto tiempo has visto? porque lo habéis hecho todo de forma artesana bueno el pionono es una cosa que no es muy entretenida una vez que tienes el viscoso lo tienes que emborrasar juntarle crema y ya enrollarlo y el tamaño del troco para que no falte en casa ni en ninguna merienda ¿no? otra de las cosas que me encantan de esta confitería son los croissants artesanos rellenitos mira, mira, mira Rosario de chocolate casero que bueno chocolate de avellana americana que rico mira que cantidad lleva está muy bueno se venden muchísimo los croissants porque le gustan mucho a todo el mundo tú ponle ahí para todo ponle ahí porque vosotros además lleváis eso pues el peso de esta confitería familiar que fundó el abuelo y que está aquí tu padre ¿no? que pasa que ¿dónde está Manolo? ¿dónde está tu padre? que se venga con nosotros que no quiere salir yo lo estoy convenciendo pero bueno vamos poco a poco mira, una coca también de gran tamaño otro de los éxitos sí, la coca la hacemos también normal y como la gente lo pide pues se hace también lo piden siempre para los cumpleaños pero te tengo que decir una cosa Manolo aparte de la caña que todavía no está rellena pero no les ha dado tiempo gigante mi favorito es este la cuña gigante porque hay una canción del grupo no me pises que llevo chancla que dice niña está más buena que la cuña de los navarros o algo así dame una cuña de navarro dice vamos es una canción que improvisó le pregunté yo a Pepe y dijo que era improvisado se lo improvisó y ya se quedó como histórico sí, sí la he cantado varias veces oye esto tengo yo ganas de darle un bocado increíble pero no no se lo voy a dar me va a portar bien porque este hay que disfrutarlo si ustedes quieren disfrutarlo el lunes 4 de diciembre a la venta el libro de Andalucía directo a disfrutarlo con los mejores sitios con todo 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 Javi ya está déjame el libro que nos vamos qué cosa más buena qué cosa más buena mira tengo aquí a los alumnos de un máster de marketing de la universidad Loyola y se están chupando los dedos están salivando todos todos digo bueno vean esto vean esta imagen porque hay polémica en Sevilla con este cartel que anuncia la Navidad es el cartel de la Navidad de Sevilla de la próxima Navidad que ha despertado una enorme polémica algunos lo tachan de malintencionado su autor Manuel Peña se siente abrumado y entristecido y nosotros sorprendidos y vamos a compartir con ustedes esta información de la que habla mucha gente en redes sociales en las últimas horas el cartel como mínimo es interesante vamos en directo a otro sitio pero antes vean esto es que esto le tiene que ayudar a las personas que están en ninguna situación los tratamientos te hunden y tú ves las cosas de diferente manera hicimos hacer un cambio de imagen con causa donde no solo se ve un proceso de un cambio de imagen sino también de información el usuario desde el momento que llego hasta ahora es otra persona diferente yo tomé el reto en mis manos y le dije bueno tú estás dispuesta a contar tu historia al mundo entonces ya me dijo ya sí Rosario se ha convertido en ejemplo de la lucha contra el cáncer gracias a una serie muy seguida en internet y hecha en rota ¿quieren conocerla? ¿quieren conocer su historia? será enseguida aquí en Andalucía Directo pero antes pero antes Carmen González ¿qué tienes que contarme? bueno les presento esta tarde a Miguel nació un día antes que yo pero 67 años antes así que hagan la cuenta de aquí al directo porque aquí tengo la prueba gráfica un hombre genial un padre estupendo un abuelo un bisabuelo un aplauso para Miguel que se prepara Andalucía entera para la sorpresa que vamos a mostrarle esta tarde una sorpresa para todos los andaluzes pero muy especial para esta familia y para este hombre para Miguel Miguel con lo tranquilo que estaba Miguel ahí a ver quién acierta cuántos años tiene Miguel volvemos inmediatamente es la última moda entre las embarazadas moldes de escayola con su propia barriga ¿quieren saber para qué se usa? son vendas de escayola que se van humedeciendo y se van aplicando sobre la barriguita de la mami y una vez que esté seco pues ya en taller se lija se prepara pues a partir de 40 a 50 euros se puede tener un diseño claro lo hay solo de barriguita lo hay solo con barriguita y pecho que bonita Inés que bonita mira mira como lámpara o por ejemplo para guardar las cositas del bebé quédense que les cuento cómo se hace este recuerdo imborrable ahora aquí en Andalucía Directo curioso verdad curioso y hoy también la belleza no puede medirse en una talla de ropa ¿verdad que no Juan Carlos? la muestra la tienes ahora mismo aquí ante tus ojos mira que mujer tan bonita malagueña 32 años se llama Amara Tempa y se ha convertido en la Miss Curvis 2017 aquí tiene su corona entre 14 mujeres de toda España con tallas diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en el mundo de la moda ella ha conseguido coronarse ven para acá un momentito que yo quiero yo quiero ponerte la corona y enseguida la vamos a ver como hay que verla como una auténtica reina de la belleza modesto ahí la tienes muchísimas gracias enseguida estamos en directo y escuchamos todo lo que nos tiene que decir pero antes hablamos de este cartel de este cartel que van a ver a continuación es el cartel de la navidad de Sevilla anuncia la navidad próxima que está por llegar algunos tachan este cartel de malintencionado su autor Manuel Peña se siente abrumado entristecido porque no se ha entendido su mensaje dice y el caso es que ahí está el cartel de la navidad está sujetando una giralda de la que sale una flor es un hombre aparentemente semidesnú bueno no sé exactamente vamos a ver Inés Porlo buenas tardes de nuevo cuéntanos en qué consiste la polémica tú sabes más de todo lo que se está hablando en Sevilla de hecho si bueno las redes sociales han sido muy tajantes y muy duras modesto con este cartel que todavía no está colgado en ningún sitio en Sevilla hay que decir que solo se ha presentado que lo encarga todos los años la asociación de Belenistas a un autor y que el ayuntamiento con él que también colabora de alguna manera da la bienvenida a la navidad bueno pues el revuelo en las redes sociales ha sido tal que la asociación de Belenistas tiene previsto reunirse esta semana para ver si ese cartel finalmente será el definitivo cuando ya hay hasta pruebas de impresión y parece ser que el ayuntamiento ha pedido que retiren el logotipo del ayuntamiento de ese cartel y todo por esos comentarios que se han vertido en las redes sociales de diferentes opiniones sobre la feminidad por ejemplo en este caso del arcángel o sobre lo que sostiene sus manos la azucena en este caso la figura del arcángel el autor desde luego se siente apenado frustrado y no entiende por qué la gente opina así de esta obra de arte bueno hemos intentado hablar con él pero no ha sido posible ¿verdad Inés? efectivamente nosotros llevamos toda la mañana a varios equipos intentando contactar con él para que nos explique un poco en que se ha inspirado cómo lo ve y que nos traduzca cómo se siente pero desde luego nosotros no lo hemos conseguido Sevilla mi tierra piense de esa manera saque unas conclusiones salidas de tono sobre ese cartel y la verdad que que a día de hoy me he dado cuenta la gran homofobia y lo digo en palabras mayores que tiene la ciudad de Sevilla bueno pues ahí están las declaraciones que el autor ha hecho a nuestros compañeros de informativos y ahora sí vamos a estar con esta familia que celebra ya lo están viendo los 104 años que cumple Miguel y nosotros pues felices encantados de estar ahí Lola cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos todo cumpleaños feliz venga vamos vamos venga ¿le ayudamos al bisabuelo o no? venga abuelo uno dos y de pulmones 104 años pero buenos pulmones buenos pulmones que hagan aquí el abuelo Miguel lo está viendo ahora mismo toda Andalucía ¿qué come usted? ¿qué hace usted para cumplir 104 años? pues divertirme divertirse mucho reírse mucho divertirme y y y y buscarme la vida cancaneando 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 que se la ha buscado pero bien me han dicho que que era usted cancaneando es que modesto es de aquella parte de Andalucía eso de cancanear no sabe lo que significa ¿qué es cancanear? cancanear es como estando de un lado a otro no parando una persona muy activa no puede parar sentado usted no puede parar sentado ¿a que no? siempre de pie siempre activo me han dicho que era el más fuerte de la fábrica de azúcar de aquí de la costa de aquí eso dice eso decían le decían hasta un mote ¿no? le decían que usted era la llave inglesa ¿por qué? ¿por qué? porque apretaba los tornillos y nadie los podía después lo que pasó fue lo siguiente sería un defecto de la tuerca o de tornillos un defecto o algo ¿qué? estábamos echándole la unta a una tacha donde se mete la miel para cojada para hacer la azúcar y me dice y me dice Miguel ese fue el mecánico ¿y qué le dijo? Miguel que sea usted que eso que huele a ajo que huele a ajo que huele a ajo ¿qué quiere decir con eso? no sé yo pues que vaya bien apretadica que vaya bien apretadica y allí que le apretó el abuelo allí que le apretó padre de cinco hijos tiene quince nietos trece bisnietos y yo le preguntaba le preguntaba a su familia Miguel ¿qué tiene? ¿qué tiene? su padre ¿qué come? pues que come muy sano que es nada de colacao ni de café es leche miga con pan con azúcar para desayunar y luego cocido y nada de grasa ni nada de frito dice que lo que se toma ahora de leche que a él le gusta la leche que sale de donde tiene que salir de eso de la leche ahora no sabe dónde viene ¿no? no, pero se la toma igual buena comida aquí tenemos a tres de su hijo comida muy activo me han dicho que un suegro estupendo y un vecino espectacular aparte de comer muy bien dicen que toma una fruta ¿no? porque todo lo que están viendo aquí esta sorpresa que le hemos querido repetir a Miguel esta tarde viene de la idea de Bartolo Bartolo es el frutero del mercado de aquí de Motril que bueno perdona salobreña estamos al lado me he confundido me he confundido mercado está al lado mercado de salobreña y bueno tu vecino que iba a verte todos los días a comprar las frutas y que le has tomado mucho cariño y le he tomado mucho cariño porque es un hombre que se hace de querer y ya está y lo merece por todo el año que lleva guerreando por la familia y porque por su sentido de humor y ya está y lo merecía y ya está me salió así y así ha salido le decía le decía que va casi a diario ahora este verano ha dado un bajoncillo pero va con su andador a comprar su fruta va y habla con nosotros se divierte mucho hablando con nosotros y la verdad que pues que lo queremos mucho y lo apreciamos mucho y con la edad esa pues que tenga la cabeza que tiene y todo pues es digno de admirar ¿qué aprendemos de una persona como Miguel? ¿qué aprendemos de tu suegro? es una historia tiene mucha historia adentro Miguel mi suegro tiene cualquier cosa que haya pasado ya muchos años le preguntamos y él lo sabe sale muchas cosas en internet que sale y yo me preguntan una memoria una memoria centenaria me preguntan en internet ¿esto qué qué pasa? ¿dónde ha sido esto? ¿cuándo ha sido? vengo y he venido y todo lo sabe yo le he preguntado y él me ha dicho pues esto ha pasado después de esta forma y de esta y de esta Miguel que yo nací un día antes que usted el año que viene vengo a celebrarlo ¿sí o no? los dos juntitos vamos a soplar yo unos cuantos menos pero ahí hay muchas felicidades Miguel un besito un besazo a por muchos más de verdad Miguel de corazón un abrazo un abrazo un abrazo Dios quiere un abrazo un abrazo un abrazo una de cosas que tendríamos que aprender de él ¿verdad? y escuchar en fin un besazo gracias Carmen hablamos de otro asunto bien distinto bien distinto tenemos el reportaje desde hace varios días aquí preparado y ahora es el momento de que usted conozca lo que desde Cádiz nos quieren hacer saber hablar de esta enfermedad así incomplejo y ante la cámara con naturalidad del cáncer nuestra protagonista se llama Rosario y su día a día se ha convertido en todo un ejemplo y lo muestra en un original trabajo que tiene enganchados en internet a muchos andaluces sobre todo derrota ¿verdad? vean venga Rosario vamos a a ver cuánto has perdido tú vete la báscula 65 kilos bueno Rosario pues ya has perdido 10 kilos 300 bien enhorabuena estoy muy contenta ya me encuentro que no me cuesta trabajo agacharme tanto ni levantarme Rosario se mira en el espejo y ve cómo está cambiando su vida siempre los tratamientos te hunden y tú ves las cosas de diferente manera entonces tú tienes aunque el tratamiento se haya terminado pero tú tienes que reponerte poco y poco y tuvo que hacerlo tras un cáncer de mama yo decidí de cambiar de cambiar yo tenía que motivarme y yo soy una persona que me gusta hacer cosas diferentes y esto para mí era además yo digo esto le tiene que servir a la mayoría de la gente que sí que se pasa muy mal pero que se sale que se sale que esto a mí me lo decía la gente yo no me lo creía yo lo he intentado desplasmarlo porque decía mi hija mamá tú quieres que te grabe porque yo cuando me estaban grabando yo no sabía que yo iba a hacer esto pero yo oye me parecía que que intuía yo en que eso le iba a hacer bien a la gente yo conozco a gente que no se quitaban la peluca para que su hijo pequeño no lo viera y yo tengo dos nietas pequeñas y yo decía no además vivimos en el mismo pueblo y yo les decía no nietas cuando me vean carval se van a sorprender se van a no quiero herirla tal es su coraje que lo está contando al mundo a través de internet haciendo de su vida un auténtico programa de telerrealidad hola a todos bienvenidos a la nueva temporada de cambio radical bueno rosario ya estás preparada para mostrar a toda tu familia tu cambio radical ella me contó un poco su historia y me dijo que si ella hiciera algo así pues eso le iba a ayudar como a motivarse a bajar de peso y como que sentía ella que le iba a dar mucha vida yo tomé el reto en mis manos y le dije bueno tú estás dispuesta a contar tu historia al mundo entonces ella me dijo ya sí quisimos hacer un cambio de imagen con causa donde no solo se ve un proceso de un cambio de imagen sino también se ve información importante para todas las personas que están en la sombra viviendo un cáncer que mucha gente se lo calla no se lo quiere decir la familia se esperan a que se les ya se les va a caer el pelo para poder decirlo porque no saben cómo entonces aquí nadie paga ni ella paga ni ellos me pagan ni nada simplemente es un programa donde todos estamos colaborando y cada miembro colaborador da sus consejos de la alimentación de deporte Rosario Rosario desde el momento que llegó hasta ahora es otra persona diferente tiene más ilusión y aparte se encuentra más animada más fuerte y se ve físicamente mejor claro nuestra misión era limpiarle desde dentro y hacer que cambien sus hábitos de vida normales para ella sentirse bien desde dentro hacia afuera el cambio físico empieza a ser evidente pero por dentro eres la misma o eres más fuerte soy más fuerte soy más fuerte cuando la vida te da ese mal también te da algo para poderlo sobrellevar ahora que la serie acaba para Rosario empieza una nueva vida más segura de sí misma para seguir ganándole la batalla al cáncer bueno y esto que van a ver ahora es la última moda entre las embarazadas y uno de los regalos que empieza a tomar cuerpo en estas navidades lo de tomar cuerpo lo digo casi literal se hacen un morde de escayola de la barriguita de la preñada y lo decoran y le dan diferentes usos una idea de una madre emprendedora a la que la crisis le agudiza el ingenio vean ustedes con quien lo hace Inés Porro ¿se acuerdan de ella? Mariel tú lo que haces son moldes de las barrigas de embarazada ¿no? sí así es empezamos en un principio haciéndolo con belly painting que era la pintura sobre la barriguita de la mami pero claro como esto se borraba pues a las mamás les daba muchísima pena una vez que se hiciera el reportaje fotográfico y demás pues tiene que borrarse el dibujito bueno la modelo la conocemos Mariel la modelo es nuestra compañera Teresa que está a punto ya de tener a su niño a puntito de caramelo Inés y que querías un recuerdo especial para esta fecha claro que sí creo que es algo muy bonito sobre todo para recordar los nueve meses de embarazo y en mi caso que estoy ya a puntito pues imagínate voy a tener la barriga en su máximo apogeo pero esto es una escayola real y auténtica ¿no? que no es otro material sí totalmente son vendas de escayola que se van humedeciendo y se van aplicando sobre la barriguita de la mami y ya pues conforme vamos aplicando las vendas las vamos suavizando y así poco a poco se va secando hasta que conseguimos desmoldarla y ya es la que nosotros preparamos Mariel ¿y cómo se te ocurrió dedicarte a esto? porque tú que eres pues mira yo soy licenciada medio ambiente y bueno ingeniera entonces trabajaba en una empresa y realizaba pues proyectos de energía solar y demás pero bueno conforme nacieron mis niños y demás pues ya tuve un poquito de menos tiempo y bueno pues se me ocurrió también tras pasar la maternidad y ver pues lo bonito que es la tapa tan bonita que es pues se me ocurrió hacer esto que bueno que es un recuerdo que creo que a las mamis siempre les puede gustar tener ¿ahora a desmoldar? sí a desmoldar y a esperar que seque y una vez que esté seco pues ya en taller se lija se prepara y se pinta y diseña pues un poco como quiera la mami uy que emocionante Inés es que estoy viendo la barriga de mi niño ¿que te queda cuánto tiempo Teresa? me quedan cuatro semanas me queda un mes ya la voy a perder pero mira tengo el recuerdo en casa parece increíble está ya casi terminada sí ya queda muy poquito tiene incrustaciones tiene pintura relieves relieves esto es un esfuerzo ¿cuánto tiempo tardas en hacerlo? pues aproximadamente una semana también depende del diseño y de lo que lo que quiera la futura mamá ¿y desde qué precio? pues a partir de 40 a 50 euros se puede tener un diseño claro lo hay solo de barriguita lo hay solo con barriguita y pecho en fin ya depende un poquito de lo que quieran ¿qué uso o qué utilidad le dais a esto? pues mira una utilidad que se le suele dar muy a menudo es ponerla como pantalla de una lámpara que quedaría más o menos así otro uso que puede tener es como recipiente para guardar cosas dentro claro pero si el recipiente no se ve pintado sí porque en el caso que la mamá lo quiera como cuenco lo que se hace es que se prepara por dentro se elija por dentro y se pintaría el diseño en el interior de la barriguita ya está lista Teresa bueno Teresa ya es tuya a ver póntela qué bonita Inés qué bonita mira mira me la estaba poniendo ¿qué vas a hacer con ella? pues mira la pensaba poner en el cuarto del niño pero ahora que la estoy viendo tan bonita yo creo que le va muy bien al plato de Andalucía directo allí que esté con Modesto Barragán que la tenga bien presente ¿verdad? ¿cuándo vuelve? pues ya un mes me queda para París y los meses de maternidad así que yo creo que para verano más o menos ya vuelvo a estar con vosotros micrófonos en mano bueno pues a disfrutarlo y vean ustedes vean vean qué bueno qué bueno un beso Teresa que sea una horita corta en directo Juan Carlos Miss Curvis Elegancia 2017 Málaga porque la belleza Modesto no entiende de medidas y aquí está la muestra este bellezón de mujer que tenemos aquí malagueña se ha coronado como la más guapa de todas las mujeres que tienen esas tallas que son diferentes a las habituales en el mundo de la moda pero que cada vez vemos más como las de ella Mara Tempa enhorabuena muchas gracias enhorabuena ¿ha visto que bellezón Modesto? guapísima muchas gracias elegantísima 32 años te presentaste a un certamen que hace poquito no existía prácticamente exactamente este es el segundo año que se lleva realizando ¿cuáles son los requisitos para ser una Miss Curvy? pues simplemente tener de la talla 42 en adelante y no pasar de los 40 años supongo que para ti habrá sido también una oportunidad porque en el mundo de la moda que tú llevas desde los 10 años dedicándote habrás encontrado limitaciones precisamente por eso pues sí siempre la talla 38 como mucho así que la adolescencia la tuve que dejar fíjate y ahora con 32 te ha encorronado lo hemos retomado yo quiero verte desfilar mientras hablo con Manuel Beltrán que es su mentor es la escuela de moda que se ha encargado de hacerla grande y de convertirla en esta reina de la belleza Manuel tú la has visto crecer desde una niña pues sí la verdad que sí que ya empezó con tan solo 3 añitos que es la edad que siempre aconsejamos a las modelos que empiecen a pulirse y sobre todo a trabajar después a partir de los 16 años es cuando ya empiezan legalmente a trabajar pero antes de hacer sus prácticas y bueno como bien ha dicho ella pues anteriormente tiene una talla 38 un poquito tirando hacia la 40 y bueno pues los certamenes de belleza siempre cogían un poquito menos y está muy bien que ahora que la nueva delegada Eva Burgos que es de Granada haya abierto este certamen a nivel nacional yo tengo la suerte de llevar la delegación de Málaga y bueno y a nivel nacional pues tenemos la suerte de que Amara haya conseguido claro esto va para adelante por lo que entiendo o sea cada vez hay más modelos como ella ¿no? Sí por supuesto más modelos como ella y sí que hay que decir que bueno que también la Miss Curvy no es la que tenga más talla porque aparte pues Amara tiene varios másteres diplomada tiene muchas cosas tiene pruebas de talento es una auténtica cantante profesional tiene muchas cualidades muchas virtudes es profesora como decimos que tus alumnos estarán viéndote seguro cuéntame lo que hace lo que estudia mañana me espera una buena en la clase claro ¿a qué te dedicas? mañana tienes clase precisamente sí soy maestra de... estoy en primaria eso es lo importante que ella es modelo adora el mundo de la belleza pero tiene una bonita profesión además es mi vocación tengo que decirlo que esto me encanta pero siempre compatibilizándolo Manuel te voy a dar el honor de que corones coge esa corona por aquí y corona a... con el permiso de la antecesora que es la chica de Sevilla creo recordar ¿verdad? pues bueno coronamos a la nueva Miss Curvy's Spain y bueno para toda Andalucía directo para que lo veáis y gracias por venir y por haber estado con nosotros y que vengan muchas más y sean andaluzas a ser posible ahí está esa Miss Curvy's ese bellezón de mujer andaluza malagueña un beso felicidades por todo en general no solo por haber ganado este espectáculo la verdad es que es impresionantemente bella y elegante señores gracias por su atención buenas tardes mañana volvemos a la misma hora de siempre con más pasión por nuestra tierra ahora nos lo comemos todos muy buenas tardes familias bienvenidos a...